Bueno amigos, sean bienvenidos una vez más. Saludos a Doña Vizpa, la Vispona. Acá anda ahí como en el traje de cocina ahorita. Como que andaba a manchar el cloro. Ando haciendo oficio. Bueno, entonces por acá, gracias a Dios, mandaron una donación para usted, para Don Joel. El señor está mal ahorita, y el abuelito, que se llama, el señor, me olvidó el nombre. El que vive solo. Ajá, vive solo. Una sonácar que no sé, yo se la voy a ir a regalar. Debo ir hasta allá todavía. Entonces, esa familia, familia López, nos mandaron una ayuda de 400 quetzales con 4 quetzales y punto 32 centavos. 404 quetzales con punto 32 centavos. Entonces, me dijo, esa ayuda, esos 400 quetzales, digamoslo así, exactos. 100 para usted. Tengo, mira muchachos, esos 400 quetzales. Y las 4, las 4 aras, 4 quetzales a las monedas. Ok, entonces, son 100 pesos, 100 quetzales para Doña Vizpa. 125 para Don Joel, el señor tamalito. 125 para el abuelito. Ya sería, ¿qué? 250 más 100, que le digo a usted, sería 350. Y le darían 50 quetzales. Entonces, dijo, que yo agarrara 50 quetzales, o por todas, o la gasolina, o la envuelta, y le voy a dar. Bueno, entonces yo agradezco, también le digo, gracias por tener ese corazón. Pues yo también, Dios me lo bendiga, que no tenía nada, pues entonces, Don Nery, lo que yo le dejo, lo voy a dar por otra vez. Sí, Doña Vizpa, realmente yo siempre, también Doña Vizpa, le he ayudado. A veces Doña Vizpa, a veces Doña Vizpa se queda sin dinero. Yo, ella, me dice, miren Don Nery, fíjense, la abuela se le entreto 100, es 50, es 200, es 100, es 100, es 100, es el apoyo. No todos los días, sería mentirle, va. Pero cuando yo puedo, a veces le ayudo, entonces, gracias a Dios, esos centavos, o entonces, yo estoy grabando por pedacitos. ¿Es un dinero, mira muchachos? Estoy grabando por pedacitos. Yo, ahorita de aquí, mire, pues Dios, va a todo, está. Y aquí voy a comprar tres rollos de pita, le voy a hacer una somaquita al señor, aquí el mañana viene, se la vamos a llevar. Porque ahora tengo así, mire, esa es mi idea mía, de aquel viejo. ¿Deja regalárselo? Ajá. Si viene mañana y yo, se la vamos a dejar. Va, está bueno, entonces, yo voy a... Dios me lo bendiga por el dinero, y miren que no me lo están preguntando, que no había desayunado, que no tenía nada, nada. Sí, güey, extraña Vizpa, todo, todo, me lo agradecemos. Pero no, el señor nos irá a bendecir. ¿Quién quiere salir? Vení, se, poca. Usted ha oído eliro, eliro del veterinario, o malo, el del veterinario. Bueno, entonces yo voy a grabar por pedacitos, voy a hacer un solo video, nada más de todo. Dios me lo bendiga y... Adiós. Baja el nene. Bueno, entonces Los mire cuento Joel, unos días Ante todo, disculpen Fíjense que de parte de familia López Mandaron una ayuda En general, puedo decir 400 quetzales O 4 quetzales y 32 centavos Entonces ellos dijeron Que le dieran a usted 125 quetzales 125 abuelitos Vamos a ir a entregarle todavía Y 100 quetzales de una avispa Y ya también ya lo entregamos a usted Y entonces vamos grabando por pedacito Para que nuestros amigos vean Entonces ahí están los 100 Y están día 20 Y los 5 1.25 Entonces, la vez para muchos Será poco, mejor es bastante Para nosotros, para mí es bastante Porque imagínense que Estamos hablando más de un día de trabajo Honestamente Lo de dos días de trabajo Porque en medio día es 50 pan Y ya dos días son 10 100 Imagínense Para Buena bendición No sé Deberán decirle a ellos Pues Pues Darle Y las gracias a esa persona Que se ha tomado la molestia Don Nery Y de De echarme la mano De ayudarme Porque La verdad que si se lo agradezco De todo corazón Como usted no se lo imagina Porque Así como yo me encuentro La verdad de que 50 centavos es de bendición Para nosotros aquí en este hogar Ahorita Don Nery Es cierto Y si Le agradezco A esa persona La familia López Familia López Así es Entonces A ustedes también Por su tiempo Que toman ustedes De estarme ayudando Don Nery Gracias Le agradezco De gran manera Hoy Y ya le digo Le agradezco Con esto No se imagina Si pues Ya me alegro Bueno Entonces Estamos haciendo Ya las entregas Los 100 para un avispa Los 125 para don Joel Y los 125 La abuelita No me acuerdo El nombre Pero un regalo También Y si puede Sales Me dejó Para mí Echar gasolina Por las vueltas Hoy le digo También gracias Gracias a todos Gracias por todo Es Así Porque Bueno Si no hay Así no se puede mover Sin el dinero No se puede mover Si usted que todo Aunque uno salga en moto Si son gas O son gas Y bueno Personas son conscientes En eso Lo agradecemos También Si no ayuda Pues también no hay problema La intención Es apoyar Donde podamos Así es Entonces Don Joel Pues ahí Esto fue El motivo De nuestra visita Váyeme Así es Ahí gracias A la familia López Verdad Por apoyarlos Porque Sinceramente Aunque ellos Quisieran trabajar Pero no se puede Verdad Probablemente El abuelito Que vamos a ir a ver Él vive solito Ya no mira Verdad Entonces También De antemano También gracias Por lo que le mandaron A él A esa familia López Verdad Bendiciones Para ellos Y que Dios Le multiplique Así es Bueno Entonces Y dejando la grabación Y adiós Gracias Gracias Abuelo ¿Cómo está? Aquí estoy Cansando Descansando Aquí estoy Cansado Pues Adiós Te da mucho gusto Es que venía Corriendo Por venir rápido Me atropecé Y se me fue La camina Por un lado Ay Dios Abuelo Cosas que pasan En la vida Calor Calor Hay mucho calor Abuelo Permiso Queremos agua No hay agua No llueve Hoy no quiere llover Por eso que hay mucho calor Pero por ahí arriba Sí Sí Va Así por ahí Hay casas Que ya se llenaron De agua Sí Es cierto Está saliendo Ya Sí Le trajeron Un par de lentes Eso que a tiempo Por los tengo ahí Ah sí Ah ya lo tenía Tenía negocios El otro no me quebró Y le funciona Mira No 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 miran nada Que te fresca la vista No No Abuelo ¿Y quién le viene a ayudar aquí? Nadie ¿No? ¿No le ha venido a ayudar nadie? No Nada Nada ¿No le han traído su almuerzo? No ¿Qué? Pero ya van a venir ¿No? O sea A ver Se ve Se ve Se ve No viene A para la cara Por eso Aguantamos hasta los días Los días Sí De forma El sábado El sábado El sábado Ninguno vino Dije Hasta la mañana A mí Pasé todo el día Se me terminó ¿Y agua? Ni agua tenía Y como yo así Cuando tengo azúcar El pago comer azúcar Y tomo agua Siento que me tranquilizo Mi estómago Por hambre Que estén El día no tenía ni azúcar Ni nada Y se me tiraron el agua Y sábado No vinieron Mañana Vieron Y me estuve Tomar agua Nada Con pura agua Pasó todo el día Si mi agua tenía Con sequía Pasé todo el día Pobrecito Y el día domingo No vino nadie No comí ni sábado Ni domingo Ni tomé agua Ay Dios mío Qué triste Hasta lunes Y usted no puede salir Porque no Yo no miro Qué triste Mira abuelo Una familia le mandó 125 quetzales Para usted Dale Familia Mi mujer ahí Son otros Son otra familia Nosotros somos los mismos Que le venimos a dejar Aquel día Pero es otra familia Que le manda Ese es de a 100 Estos dos son de a 10 Agarra Agarra con la otra mano Esto lo voy a apartar Agarra esto Esos son de a 10 Estos son de a 10 Ajá Eso Esto lo voy a apartar Va Es la mano izquierda La mano derecha Es de a 100 Sí Así como está Por ahí Pasan de allá Les suplico Que me trajo Que sale Tortilla Y agarra Y agarra Y agarra Y agarra el día 100 Es el día 100 Agarra Este de a 5 Todavía falta Espera abuelito No se vaya a golpear Falta todavía uno de a 5 Falta todavía uno de a 5 Dame el día 5 Mira mire Tenga Este de a 5 Aquí hay 20 Y aquí hay 5 25 Los dos juntos 25 Esto sea a mí a favor Ajá Aparte no es el día 10 Va Espérame No queremos solo el día 10 aparte Sí El día 10 Espérame Espérame Permítame Mira Permítame Ay Dios mío Aquí hay 15 Agarra y ve Ahí hay 15 Ahí hay 10 Ahí hay 10 Y 15 Pues esto Aquí hay 15 Ahí hay 15 abuelo Esto me lo voy a meter En la otra bolsita Ahí se acuerda Que ya guardó el día 100 No se vaya a confundir Y meter el día 10 No voy a dar el día 100 No guarda Ese yo lo voy a cambiar Pero no lo quiero Ahí el patajito Ya son legales Sí va Sí va Las herbritas Hay una que tiene 17 El otro tiene 14 Pero mira Los mando a ser mandados Vienen Esto cuesta tanto Sí Esto es tanto Esto es tanto Les traigo devueltos tanto Son legales Abuelo Está bueno Son legales Qué bueno Bueno entonces Ahí amigos Nosotros hicimos entrega Ahí del Todo Los 400 Y algo Ellos habían mandado En total La familia López Y ahí finalizamos Con el regreso El abuelito Y ahí vamos a ver Y podemos ayudarlo más Al menos Ir a ver comida De una vez Digo yo Para que él coma Porque pobrecito Adiós Tienes 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 Tienes